Hola, Ignacio. Ya te has hecho de luz, como los ángeles. Ocuparás ahora los espacios sin previo anuncio ni invitación ninguna. No requieres de voz. Nos has privado a todos de escucharla, aunque me suena eterna en mis oídos. Siempre me pregunté, y sin respuesta, a dónde va la voz cuando ya el cuerpo no puede retenerla. La voz, como sonido, se expande y se dispersa, se esconde y nos aguarda, pero ahora ya no puedo escucharte, como no puedo ver la hondura de tus ojos. Ese misterio es algo que no entiendo, como no entiendo nada de la muerte. Por eso voy a hablarte de la vida, esa que tú viviste paso a paso, cogido a la cintura de tu amante. Tú me lo confesabas. Tengo un lío. Tengo una carga enorme. Tengo un lastre atado a mi cintura. Soy esclavo total y sin remedio de una señora extraña y persistente, mágica, misteriosa. Me persigue y no me deja en paz, y me subyuga desde el día a la noche. Tiene un nombre irreal. Es la poesía. Te ha llevado consigo y para siempre. Espero que nos sigas recordando, a pesar del Olimpo y el Parnaso, a pesar de las musas, a pesar de tu luz e ingravidez, de tu poder de libertad, de la carencia, del dolor y de la pena, de prisas, de rencores, de impaciencia, de ansias y deseos imposibles. Nosotros, sin embargo, luchamos por la vida y el poder. Luchamos por vencer los desengaños, la soledad, la angustia. Luchamos contra el odio y la venganza. Luchamos por vencer la estupidez. También por conseguir la inspiración de los poetas. Por no volver los pasos. Por no volvernos sal. Por llegar a la meta. Por la sonrisa y por el llanto. Luchamos contra todo y contra todos. Tú estás libre del manto del tormento y el manto inexistente del simple emperador envadecido. Tu legado es la voz que queda escrita, que está grabada en tinta sobre el espacio abierto. Te fuiste firmemente aferrado al albotante del barco de tu amor. La poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!